Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí de regreso a mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y bueno, mis amores, pues, ¿qué les parece si continuamos con la decoración navideña? Porque ahora sí, pues les puedo decir que la Navidad está a la vuelta de la esquina porque, mis chicas, solo faltan algunos digital. Díganme ustedes si ya están listos para esta ocasión. Por aquí andamos un poquito tarde, pero bueno, no importa. Aquí lo más importante es estar junto con la familia. Y bueno, mis amores, vamos a decorar este lado de la sala. Vamos a ponerla bonita, sencilla, pero bonita. Es que nada, uno mismo hay que quedar súper contento con la decoración, en cómo estemos nosotros mismos disfrutando de la decoración porque, al fin de cuentas, es su hogar, ¿no? Así es que, mis amores, pues, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Espero que todos ustedes tengan unas felices fiestas, una hermosa Navidad llena de paz, de amor, de felicidad, de armonía. Pásenla bonito. Que Dios los bendiga a todos ustedes con muchísima salud y prosperidad. Y bueno, mis bellezas, pues, ahora sí, vamos a comenzar. Una cosita antes de comenzar, pues, ¿qué les parece que ya subimos poniendo cortinas? Aquí, donde les había comentado que sentía así como que nos faltaban las cortinas para que el espacio se sintiera más bonito, más acogedor, ¿no? Más cozy. Así es que, aquí están las cortinas, mis chicas. Así es que, estoy muy contenta por este espacio. Me parece divino. Así es que, bueno, mis amores, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, mis chicas, pues, voy a estar comenzando con este cojín. Solo vamos a estar poniéndolo aquí en esta sillita. Este cojín muy bonito de Santa, con terciopelo por este lado. Vamos a comenzar con la decoración de este lado. Vamos a decorar esta mesita, el espejo y les cuento que las niñas estuvieron decorando las escaleras. Estuvieron utilizando la misma guirnalda del año pasado. Me parece que quedó bonito. Le estuvieron poniendo esta guirnalda de bolitas por ahí así encima y pues quedó lindo. Así es que, así es como quedaron las escaleras este año. Les quiero mostrar esta lámpara, mis chicas. ¿Qué les parece? Esta es una lámpara de la tienda Anthropology. Yo soñaba con una lámpara de estas, mis chicas, y jamás me haya imaginado que me la iban a estar regalando. Me la regaló mi esposo y quedé súper encantadísima y agradecidísima por este hermoso regalo. ¿Qué les parece? Como les comento, esta la encuentran en la tienda de Anthropology. En ocasiones tienen algún buen descuento, pero hay que estar mucho al pendiente de esos descuentos porque siento que una pieza así, pues creo que lo vale, ¿no? Así es que, mis chicas, esta lámpara, pues este material de aquí es de tela y es un poco así como queda el aspecto antiguo, así es que es lo que me tenía súper fascinada. Les cuento que aquí está la revista de Anthropology. Es una revista muy pequeñita, muy delgadita, más bien dicho. Aquí está la lámpara que me tenía muy enamorada. ¿Y qué les parece? Ahora está en mi casa, así es que estoy muy contenta por eso. Así es que miren qué bonito luce el aspecto que tiene así antiguo, pues me fascina. Además que esta tienda tiene cosas muy bonitas. Déjenme que les muestre esta otra página que también me tiene muy inspirada, muy enamorada. Miren qué bonitos detalles, las cosas así. Me gustaron estos calcetines navideños preciosos. Miren por aquí el estilo de la chimenea, los regalitos en esos tonos. Miren qué bonito ese cuadro. Ay, mis chicas, yo estoy muy enamoradísima de este tipo de cosas. Me encanta. A veces me gusta lo raro, así es que, pero lo raro bonito, mis chicas. Voy a estar colocando estos libros para darle un poco de altura a la lámpara en la mesita para que resalte un poquito mejor. En la lámpara le voy a estar colocando esta coronita del año pasado, algunos años atrás de la tienda de Target. Voy a utilizar estas guirnaldas. Son dos guirnaldas para que se mire un poco más llenito aquí. Estas las estuve utilizando hace unos años en las escaleras. Bueno, mis chicas, pues hoy las vamos a colocar aquí. Creo que también las utilicé en la chimenea. Así es que hay que mover nuestras cositas de un lugar a otro. Veladoras en color rojo, muy bonitas en este candelabro precioso de la tienda de Target. Tiene un tono muy bonito. El dorado me encanta. Y bueno, lo vamos a estar colocando aquí a un ladito de la lámpara. Y bueno, vamos a estar colocando aquí a un ladito de la lámpara. Voy a colocar estas dos ramas verdes. Estas son de la tienda de Javi Lavi. Las estuve amarrando, ya me adelanté un poquito, chicas. Las vamos a estar colocando en esta parte del espejo para que también nuestro espejo, pues, se luzca para esta Navidad. No, las vamos a estar colocando aquí. Gracias por ver el video. 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 This is the first year that we are alone. The kids have all flown out. I've got a thought, dear, in planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway? I'm going to use this cobijita divina de home goods. I'm going to use this cobijita. This year... We'll stroll down Champs-Élysées. I'm going to use this cobijita. I think we deserve as much to first class... I'm going to use this cobijita. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta base así la voy a estar dejando con estas ramitas verdes, solo le voy a agregar un moño, vamos a hacerle un moñito rojo aquí, me parece que así va a representar la navidad y se va a ver bonito. Música Creo que este cuadro es de la tienda de Javi Lavi y yo solo le estuve cambiando la fotografía, no lo estuve dañando, no le quité la que ya tienes hasta aquí detrás de este cuadro. Llevé a enfrentar esta fotografía y me pareció muy bonita el estilo de fotografía, no, está precioso con un tema así como antiguo, así es que me pareció que este marco pues le iba a quedar perfecto. Esta base es de la tienda de Target y aquí solo le estuve agregando unos cascabeles, esta es una guirnalda que compré en la tienda de Kirkland's de cascabeles y solo le puse por aquí dos piñitas y un poco de verde. Música Este pinito es de la tienda de Target Y lo vamos a estar poniendo aquí a un lado de estos libros de esta decoración. Música 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 Música